En el marco de la celebración del 213 aniversario de la Independencia Nacional y en homenaje al Bicentenario de la Creación del Heroico Colegio Militar, se efectuará una salva de fusilería. Este acto requiere del cadete, temple, coordinación y disciplina para ejecutar al unísono el disparo de los fusiles, que tradicionalmente se realiza con 90 cadetes. En esta ocasión, se tiene como escenario esta histórica plaza, en la que 18 compañías, integradas en su totalidad, con 1.548 cadetes, realizarán por primera vez en la historia de este plantel, la más grande salva de fusilería, que hasta la fecha se ha ejecutado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Como parte de los festejos de la celebración del 213 aniversario de la Independencia de México, cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán una secuencia de evoluciones que reflejan la coordinación y destreza desarrollados durante su formación militar. Esta secuencia de movimientos se realizan tradicionalmente durante la celebración de hechos históricos memorables. ¡Suscríbete! 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 Los servos de mi México inmortal. Sonido de mi México. 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 En el marco. Sonido de mi México. Mi México. Sonido de mi México. Sonido de mi México. Sonido de mi México. Símbolo de mi México. Sonido 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 de mi México. Todos los caminos. Sonido de mi México. 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 y aviones de mi México. Sonido 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 de mi México. en este desfile. Sonido de mi México. Gerardo de mi México. Sonido de mi México. en la zona de mi México. Sonido de mi México. Sonido de mi México. Sonido de mi México. Frida, Frida. Sonido de mi México. Intenten de mi México. Benito de mi México. Sonido de mi México. Equipo de mi México. con el equipo. Antimino de mi México. Además, además, Apreciamos los vehículos. abordajes de mi México. y de vigilancia. con la cooperativa con sede. en desarrollo, así como el vehículo. y el sistema portuario. y las tradiciones y las tradiciones. Unidos de miami. demuestran, demuestran. y también la representación. del plan marina, en el plan marina. y la vigilancia de los vehículos. y las embarcaciones. y las embarcaciones. y las máquinas móviles. y las máquinas. contaminantes, contaminantes, biológicos acumulados, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua. y los vehículos, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua. y las máquinas, en el agua, 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 en el agua. Vemos ahora la ambulancia aérea, unidad móvil cuya visión principal es la atención médica prehospitalaria, traslado médico y de cuidados intensivos de pacientes que requieran ser atendidos y tratados con oportunidad. Observamos que se acerca la Cama Temática de Atención Médica de Primer Contacto en lugares de difícil acceso, en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno. Hay pláticas de promoción de salud, servicios de apoyo, servicios generales y atención médica y odontológica. Estoy contento porque ya soy marino, frase que han expresado los niños marinos honorarios, a quienes la Secretaría de Marina les da siempre la bienvenida a sus filas. Y hace presencia el Sistema Educativo Naval. La rectoría de la Universidad Naval se encarga de regir la educación naval en la Secretaría de Marina Armada de México. Para cumplir con sus funciones se apoya en dos vicerectorías, una encargada del área académica y la otra de la administrativa. Encabezada por el viceminante, Carlos Jiménez Leal, rectora la Universidad Naval. ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Sobre el sótalo capitalino, diez helicópteros multipropósito de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, unidos en una formación en Delta! ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Heroica Escuela Naval Miligar! ¡Heroica por la pureza de sus tradiciones! ¡Heroica por los hechos gloriosos de sus hijos! ¡Es director! ¡Es viceadmirante José Manuel Salinas Férez! Tiene como objetivos principales proporcionar a los cadetes conocimientos navales, militares, profesionales y doctrinarios, así como inculcar en ellos los valores humanos de disciplina, honor, deber, lealtad, patriotismo, liderazgo, honradez y espíritu de cuerpo. Las carreras que se imparten tienen una duración de cinco años y se ofrece a jóvenes, mujeres y hombres que hayan desarrollado las competencias generosas y disciplinarias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como contar con vocación para el servicio de las armas, fortaleza física y óptimo estado de salud, características que son básicas de su desempeño. Por los hechos gloriosos de sus hijos, ocurridos durante la segunda invasión norteamericana, el 21 de abril de 1914, al puerto de Veracruz, el 20 de diciembre de 1949, se decretó a deponer el calificativo de heroica a la escuela naval militar, conociéndose desde esa fecha como heroica escuela naval militar. Este plantel educativo se inauguró el 24 de agosto del 2018 para la capacitación y adiestramiento del personal de sanidad naval, acorde a las exigencias institucionales y nacionales. Dirigido por el capitán de navío, Fernando López Centeno. El Censis pertenece a la Universidad Naval y sus funciones son muestra de la evolución y el desarrollo en infraestructura y tecnología. Y a continuación se abre paso el contingente de la escuela médico naval, Saber para honrar a México. Es comandada por el ciudadano capitán de navío, Ernesto Martínez Luna. El sistema educativo naval te prepara y otorga título y cédula profesional con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, serán incorporados para laborar en unidades y dependencias de las regiones, solos y sectores navales como oficiales responsables de cargos subalternos. Escuela de enfermería naval, ciencia, humanismo y lealtad al servicio de electo, al mando la capitán de tragata, Patricia Flores Rojas. En este centro educativo se forman profesionistas con una sólida preparación para el cuidado de la salud, desde una filosofía humanística y ética, inculcando los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Fue inaugurada en agosto de 1972, Alma Pater y Cuna, de profesionales en el cuidado de la salud. Ante nosotros, el agrupamiento de posgrados de la Secretaría de Marina, encabezados por el Centro de Estudios, sus regiones navales. Podemos observar el formular vuelo de la escuadrilla Alcón, conformada por el helicóptero de multipropósito de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Vemos las escuelas técnicas navales. Observamos antes al contramirante Cortesara Cantorio y al mando del Centro de Formación y Capacitación de la Hermana de México, el contramirante Vicente Alvaraz Flores. Escuela de Intendencia Naval con espíritu, honor y lealtad para servir a la patria. Escuela de Electrónica Naval, honor, lealtad y sacrificio. Escuela de Escala de Mar, sentinela eterno de la patria. Escuela de Mecánica de Aviación Naval, al servicio de la patria. Escuela de Maquinaria Naval, por la superación y el progreso. Y el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado, del Infante Día de Marina. Unidad, disciplina, lealtad. Escuelas náuticas mercantes desfilan este día al mando del Capitán de Fragata, Antonio Gamaliel Manzanares Suárez. Y es así como cierra su participación la Secretaría de Marina Armada de México. Reiterando el firme compromiso que tenemos para servir a México. Por México y por su libertad, somos marinos de libertad. Se presenta ante nosotros el contingente de la Guardia Nacional. General Sostenes Rocha, quien contribuyó determinantemente en la formación profesional de los cadentes del Colegio Militar de aquella época. Por un México de justicia y paz. La Guardia Nacional, institución por excelencia, garante de la seguridad pública en el país. Realiza actividades en todo el territorio nacional para contribuir con el desarrollo y bienestar de los mexicanos. La Guardia Nacional, forjada por tres fuerzas unidas, historia y tradición, Conformar honesta, casta consagrada, símbolo de lealtad. Es confianza y esperanza de mi México. Y por eso ha dejado, con orgullo y valor, esta Guardia Nacional. La Guardia Nacional, forjada por tres fuerzas unidas, historia y tradición, del derecho inquebrantable, nuestra finalidad, proteger tus bienes y tus libertades. Juro por mi honor, vigilar la balanza de justicia, y cubrir a aplicar el respeto a la igualdad, como Guardia Nacional. Soy parte del pueblo que la patria concedió, y ocho los valores los que guían mi función. No me pidas que cierren los ojos al deber, pues la injusticia habrás de padecer. Guardia Nacional, forjada por tres fuerzas unidas, historia y tradición, Conformar honesta, casta consagrada, símbolo de lealtad. Es confianza y esperanza de mi México. Guardia Nacional, Justicia y Paz, Justicia y Paz, Guardia Nacional, Paz ante nosotros, el Agrupamiento de Seguridad Bosque de Chapultepec, Unidad Especializada, que realiza actividades de proximidad social, prevención y combate al delito, dotada de ingenios tecnológicos y armamento no letal, que le permite llevar a cabo las tareas asignadas. Unidas en una formación en Delta, diez helicópteros de apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Guardianes de esta tierra bendecida, con mujeres y hombres que arriesgan la vida, en su lucha contra el delito y todo acto no legal, es la doctrina del servicio de la Guardia Nacional. Nos reintegramos con orgullo esta fuerza, honrada, eficiente, valiente y tenaz, portamos nuestro escudo con las alas abiertas, en un abrazo eterno de justicia y de paz. Soy Guardia Nacional, soy Guardia Nacional, con Guardia Nacional, en guardos no mejores, legales y ligual, un madre defensores de la legalidad, comprometidos al servicio de la sociedad. Se hace presente la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. Unidad altamente adiestrada y especializada, con la capacidad de llevar a cabo operaciones de alto impacto, en funciones de seguridad pública. Salta Especial de la Guardia Nacional, La lucha humana, que defiende y protege tus derechos, oh pueblo entero, Oh pueblo, oh pueblo, oh pueblo, oh pueblo, oh pueblo, a laicallyadora de cache, oh pueblo, oh pueblo, oh toutes y tomes que jaume-la, que defiende y protege tus derechos, oh pueblo, que defiende y protege tus derechos, oh pueblo. de paz, grandiosa esperanza que porta y dando seguridad. Estrellas en el firmamento nos guían en la oscuridad. Senderos sin fin de ilusiones, sentido a sus pasos de edad. La seguridad pública es una tarea fundamental del Estado mexicano. Para alcanzarla se requiere de fuerzas capaces de arribar en poco tiempo a las áreas en las que se presume la comisión de delitos. Con este fin, la Fuerza Especial de la Guardia Nacional está dotada con medios que le proporcionan movilidad y protección. La Fuerza Especial La Fuerza Especial de la Guardia Nacional La Fuerza Especial de la Guardia Nacional realizan operaciones interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil por medio de la aplicación del Plan Gene Asistencia, mediante la prevención, el auxilio y recuperación de zonas afectadas. Estamos convencidos que tenemos que trabajar en todos los frentes. Para hacer de este México un país más seguro y próspero. Eso es lo que nos motiva a mantenernos todos los días y en todo el territorio nacional. ¡Por México siempre en guardia! Surcando nuestro cielo patrio se presentan escuadrillas integradas por aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana y Secretaría de Marina Armada de México. La Educación Militar al Servicio de México. Se hace presente el contingente del Sistema Educativo Militar, General Luis Alamillo Flores. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea es el ente responsable de la formación profesional de mujeres y hombres que abrazan la carrera de las armas. La destreza de los futuros pilotos aviadores de la Fuerza Aérea descansa en sus instructores. Formamos en conjunto una gran hermandad, honor, valor, lealtad, colegio del aire. La preparación profesional de los cadetes de la Fuerza Aérea Mexicana la constituyen los avances tecnológicos en materia de aeronáutica, los cuales les permiten obtener las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse como comandantes de aeronaves, tripulaciones y servicios en tierra. Soy cadete de la Fuerza Aérea, del espacio agoní y devoción. Por los cielos vivo conquistando los sagrados anhelos de amor. Por la patria como mexicano, reculado morir con valor. Se aproximan por la izquierda escuadrillas integradas por aviones de vigilancia y multipropósito de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves son bienes guardianes del espacio aéreo nacional que vigilan permanente desde que se entrenaba hasta el mar de Cochumel. Luchar, 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 las alas desplegar, a la orden de hacer fuego defendiendo el pabellón. Soy cadete de la Fuerza Aérea, del saber cuando y gloria vendrán. En mi pecho las alas de guerra serán siempre un abrazo de paz, más un día la paz. Soporte de la Fuerza Aérea, fortaleza de la patria. La escuela militar de tropas especialistas de la Fuerza Aérea. En los campos militares de Valbuena, en servicio de aviación se inició. La escuela militar de ingeniería. Adelante ingenieros, adelante. Que la patria os vea pasar así triunfante. Y la escuela militar de ingeniería. Nacional. Y la plaza. Surcando el cielo mexicano, las escuadrillas Coyote y Lobo. Integradas por aviones, capaces de realizar intercepciones y seguimientos aéreos. Estas aerolades, coadyuvan en la tarea de mantener la soberanía de nuestro espacio aéreo nacional. Que enseñe a grandes cerdas la nación. Hoy depositas tu confianza dulce patria. En esta escuela digna zona del honor. Adelante ingenieros, adelante. El perdón de la gloria en albolar. El conocimiento como propósito. La salud como objetivo. El Centro Militar de Ciencias de la Salud. Es un complejo de instalaciones innovadoras y vanguardistas. Donde se forman militares profesionales de la salud. La salud como meta. El honor como guía. La Escuela Militar de Medicina. El amor de la escuela vibrante. Como furia indomable del mar. El supremo arrebato levante. Projetor médico militar. En la fiesta sin más de la historia. Que violenta la patria por favor. Entre cumbres de muerte y de gloria. Comisión de servicio nación. A continuación sobrevolarán de manera majestuosa. Treinta y seis aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Y Secretaría de Marina Armada de México. En nuestras manos la salud. Y por la paz en la vida. La Escuela Militar de Odontología. Estas aeronaves son capaces de realizar intercepciones y seguimientos aéreos. Conocimiento, humanismo, disciplina. La Escuela Militar de Enfermería. Formando de guitarros con honor. Conocimiento, humanismo y disciplina. Construyendo el bienestar de la nación. Estudio, valor, bienestar. La Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Atléuble de Obama March del Mix. ¡50-versa! Estudio, amor, milita. www.centerxtroistanoamn on mi vida. Estudio, amor, numitres de ESPihadista Sanidad. Influido, amor, todo el blog SUF det with Alonamento. Estudio, amor. Entonces, Franada, vos ni de color YouTteos danse yarew. Anteos. Sumo deibles 115- Sachs debay en la palabra area. It's the 11th grade map apropi. You're the 11th grade y en your建 with ministry. Por la ciencia y el progreso de México, la Escuela Militar de Transmisiones. Sin medida en el esfuerzo, cumpliremos con honor, Escuela Militar de Clases de Transmisiones. Juramos forjar tu historia con honor, la Escuela Militar de Materiales de Guerra. La superación personal por la salud del Ejército. Escuela Militar de Clases de Sanidad. Sobrevolará nuestro Zócalo Capitalino una colapsada formación de aeronaves de ala fija de la Fuerza Aérea Mexicana. Las aeronaves que observamos sobre nosotros son utilizadas en la Escuela Militar de Aviación para la formación de los futuros pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana. La patria es primero, Escuela Militar de Sargentos es el alma y columna vertebral de nuestro ejército mexicano. La patria es el alma y columna vertebral de la Fuerza Aérea Mexicana. La patria es el alma y columna vertebral de la Fuerza Aérea Mexicana. El Contingente de Protección Civil, General Hermenegildo Cuenca Díaz, concibió la materialización de un plan de apoyo en caso de desastre, gestionando además los terrenos y construcción de las actuales instalaciones del heroico Colegio Militar. La Escuadrilla Toro, integrada por imponentes helicópteros de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, provistos de aditamentos llamados helibales. Buscar, localizar y rescatar para la vida preservar. Se presenta ante el pueblo de México el Batallón de Atención a Emergencias, Unidad de Reciente Creación, que inició sus actividades el pasado mes de junio del presente año. Esta unidad da a la Secretaría de la Defensa Nacional la capacidad de mejorar su respuesta en tareas de auxilio a la población civil durante emergencias y desastres ocasionados por fenómenos naturales o antropogénicos, aplicando el Plan DN3E. Unidad de Reciente Creación, que inició sus actividades el pasado mes de junio del presente año. Unidad de Reciente Creación, que inició sus actividades el pasado mes de junio del presente año. En este momento podemos observar a la escuadrilla Halcón, conformada por ingenios del aire, cuya tarea principal es el apoyo aéreo. Con el objeto de disponer de una fuerza capaz de desplazarse y reaccionar rápidamente hacia cualquier parte de México y del mundo ante contingencias ambientales y antropogénicas, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó la Fuerza de Apoyo en Caso de Desastre, la cual dispone de diversos medios y recursos para atender a la población afectada. Fuerzas Armadas, siempre en auxilio de la población, solidarias con nuestros hermanos. Recordemos al leal y fiel amigo Proteo, quien lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber, prestando auxilio a una misión de ayuda humanitaria en el país hermano de Turquía. Heredero de un gran legado. Es el Cachorro Arcadas, quien fue donado a México en agradecimiento por la ayuda humanitaria que se brindó a Turquía. El nombre de mencionado cachorro fue elegido por el pueblo de México y se encuentra entrenándose en la especialidad de búsqueda y rescate. Una muestra más de la solidaridad de México en el mundo fue la integración de un contingente de ayuda humanitaria en apoyo a nuestros hermanos chilenos para la contención de incendios forestales. El cielo se estremece al escuchar el sonido de una escuadrilla conformada por helicópteros de transporte táctico de la Fuerza Aérea Mexicana. Se presenta el contingente general Antonio Rivielo Bazán, connotado militar, quien siendo secretario de la Defensa Nacional, sentó las bases para la modernización del Instituto Armado mediante la educación y el adestramiento. La Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la realización de acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, contribuye de manera directa al desarrollo nacional. ¡Hijos de la patria y orgullo del deporte nacional! ¡Ante nosotros, los militares deportistas ejemplares, de entre los que destacan Alejandra Orozco Losa, Gabriela Belén Agúndez, Fabián Vázquez y en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, personal del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, obteniendo medalla de oro por equipo y medallas de plata y bronce en categoría individual. ¡Ante nosotros, el contingente montado, coronel de caballería Rodolfo Casillas, quien comandó a los cadetes en la última carga al sable! Surcando el firmamento, la Escuadrilla Puma, integrada por helicópteros de reconocimiento y de transporte táctico de la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Desfila el grupo de militares retirados equitadores, al mando del general de división, diplomado de Estado Mayor Retirado, José Ángel García Elizalde, quien se desempeñó como director de la Escuela Militar de Aplicación de Caballería. Jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, comandante de diversas regiones militares, agregado militar de México en distintos países. Asimismo, impulsó el deporte de la equitación durante su carrera militar. Como orgullosos representantes de la equitación militar mexicana, se presenta el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Cabalgando al paso, con elegante deporte, el equipo de Escaramuzas Charras de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue creado con fecha primero de julio del 2019. Este equipo representa a esta Secretaría en la práctica del Deporte Nacional de la Charrería. ¡Gracias! 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 Dignos representantes de la tradición y cultura mexicana, se presentan con sus coloridos trajes, mujeres y hombres, integrantes de la Asociación Nacional de Charros y Federación Mexicana de Charrería, quienes llenos de nobleza y amor por México, atesoran los recuerdos del movimiento revolucionario. Podremos observar a continuación una impresionante formación conformada por 22 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Los helicópteros multipropósito que sobrevuelan esta plaza cuidan de forma permanente el territorio nacional. ¡Gracias! 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 de firmes para entonar nuestro glorioso himno nacional. Música Señor patria, tus cielos de oliva, en la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el lleno de Dios se escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios, mexicanos a pico de guerra, en la suelo a presa de el vigor, y retienden sus centros la tierra, al solor o riquíter. Tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana portan nuestra enseña nacional y los estandartes en honor a los 213 años del inicio de la independencia y el bicentenario del heroico colegio militar. Mientras sobrevuela una formación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con los colores de nuestro lábaro patrio, ejecutando una maniobra conocida como flor de lis. Hoy, una vez más, los soldados, pilotos, marinos y agentes refrendamos nuestro compromiso de servir a México. Por su presencia y atención, muchas gracias. 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 Y? 'dašы. ¿Dejá? Dач a la sober demonstra? W� Hispanic Dua Paso Siemens. Pero también… 写 str�áctor sin murder. etc., mandos del Ejército y de la Guardia Nacional, integrando las unidades, dependencias e instalaciones que tienen como misión principal salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía del país. Muchas gracias a todo el pueblo de México por permitirnos entrar a sus hogares, esperando que este magno evento haya sido de su agrado. Gracias a todos los que formamos esta gran familia naval, agradecemos el que nos hayan dado la oportunidad de estar presentes en tan gloriosa experiencia, pero sobre todo agradecemos la oportunidad que nos dieron de mostrar lo que es la Secretaría de Marina Armada de México, hombres y mujeres con un alto grado de honor, deber, lealtad y patriotismo, hombres y mujeres comprometidos, adiestrados y capacitados, con el único fin de servir y de refrendar la unión que existe entre nuestra institución y entre el pueblo de México. Agradecemos a todo el pueblo de México que nos acompañó en este gran desfile militar, celebrando los 200 años de lealtad del heroico Colegio Militar y principalmente los 213 años del inicio de la independencia de nuestro México, enmarcando esta gran celebración, la Fuerza Aérea Mexicana, con los diversos pases y formaciones aéreas, así como con personal a tierra. Agradecemos a todos su presencia e invitamos al personal de jóvenes mexicanos que gusten ingresar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, ingresando a cualquiera de los planteles militares. Muchas gracias. Para la Guardia Nacional es de gran satisfacción que nos hayan acompañado durante esta transmisión. Agradeciendo enormemente a la Secretaría de la Defensa Nacional y al heroico Colegio Militar por haber graduado este año a 174 cadetes y 51 agentes de la Guardia Nacional como suboficiales en la licenciatura y especialidad de seguridad pública, respectivamente. De igual forma, agradecer a todo el pueblo de México por hacer de la Guardia Nacional una de las instituciones que genera mayor confianza en la sociedad en materia de seguridad pública. Es por ello que en la Guardia Nacional refrendamos el firme compromiso de velar por la seguridad de la sociedad y lograr un México de justicia y paz. Y les recordamos que Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, juntos al Servicio de México.